En esa media, en todo el territorio nacional se realiza el proceso de captación a los estudiantes de concursos de conocimiento. Hoy en Santiago de Cuba, quienes llevan tres años de resultados y logros para el país, se encuentran concentrados en su preparación para el ingreso a la educación superior. Yo me vengo preparando desde décimo grado en el Centro Provincial de Entrenamiento, en la asignatura de informática, en la cual en los grados anteriores he obtenido resultados que me han llevado a integrar a la preselección nacional. En el 11º grado yo acogí ahora en el Nacional, hice preselección en décimo también, espero que este año también haga preselección y entonces a los que hacen preselección en 12º le dan la carrera directa. Esas carreras que uno pide por la preselección no afectan la carrera que pidan las demás estudiantes. Los conocimientos que yo obtuve entrenando para el concurso, aunque no son regular del pre, pero me van a servir un futuro para lo que yo quiero. De los 59 preuniversitarios y 24 centros mixtos de la provincia, exhiben sostenidos resultados en concursos los municipios de Mella, Contramaestre y Santiago de Cuba con el IPBC Antonio Maceo y el Instituto Preuniversitario Cuki Bosch. Hoy constituye un reto para ellos conservar estas medallas que ponen en alto el nombre de la provincia. A su vez, se preparan junto a sus compañeros para vencer los objetivos que le darán ingreso a la Casa de Altos Estudios. Desde Santiago de Cuba, Yadiana Torres, Adis López y Jaime Belsabó, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.